Hoy en Ventaneando, Yalitza Paricio reaparece en cine pero revela de quien recibió clases para mejorar como actriz ánimas. Un actor que estuvo a punto de morir por infarto se le va a la yugulara Huicho Domínguez por haber bromeado con eso en televisión. Isabel Ascurain refrenda el bullying que vivió a manos de quien en vivo y en directo la criticó por gorda. Esto y más a las 3 en vivo, Ventaneando. Gracias por ver el video.